Hola, buenos días a todos. Como digo siempre, quiero agradeceros por esta presencia aquí, un día importante para el club. Si me permites, Cristóbal, quería hacer un reconocimiento a un caballero que dirifica el primer entrenador, que fue nuestro acertorco entrenador, Emilio Lava. Con permiso. Y por supuesto, hoy es un día importante para el club porque se ha tomado una decisión para la redundancia importante como es el cambio por la institución del entrenador. Y hay un proyecto nuevo y yo estoy, como consejo de administración, funcionado, como cuando fichamos en el medio, por la oportunidad que tenemos ahora mismo de entrar en una etapa con un nuevo entrenador como es Cristóbal Párbaro. Yo, a nivel institucional, te deseo que tu estancia aquí sea lo mejor posible, tanto a nivel personal como deportivo. Fijo más por una temporada y media y después con posibilidad de continuar. Y yo lo que te deseo es que tu estancia aquí, en nivel personal, tanto en tu estancia como en tu familia, sea lo mejor posible. Y que esto se resulte en beneficio deportivamente, en beneficio del club, y que sea una buena etapa más en tu vida deportiva, que tienes una trayectoria bonita dentro del fútbol, tanto a nivel futbolista, fuiste su gran futbolista. Y Andrés Entrador, por los éxitos también, que estaba acompañando, fuiste etapas muy brillantes. Y comentaba, te comentaba, yo tenía en mente que habías hecho una experiencia en el FICA con Camacho. Experiencia que me confirmas tú, efectivamente. Tú tenías esa idea de que también habías ido con Camacho cuando eres apuntado de la política. Pues como la persona indicada hoy, este hombre de presa, está basada en ti, tú eres el protagonista. Así que, te reitero una vez más, nuestro bienvenido al Brasil, y desearte lo mejor para ti y para todos. Muchísimas gracias. Cristóbal, buenos días. Bueno, tras un millar, estaba en una nega, quería saber que hice fixo aceptar o crecimiento de Racing con tan poco tempo por unha competición tan especial como este ano a segunda división B, que no me espera la razón mellor por un proxecto en segunda división A que donde traballaxe nos últimos anos. Sí, en primer lugar, lo que más me llamó la atención es el proyecto tan delicioso que hay en el club, las ganas que tiene que llevar al equipo, al fútbol profesional. En segundo lugar, volver a Galicia, donde yo me sentía muy a gusto y muy cómodo. Entonces, en tercer lugar, tenía muchas ganas de volver a estar en el campo, de volver a dirigir, y yo creo que se vieron todas las circunstancias para que yo aceptase la propuesta y viniese a intentar ayudar a que el equipo consiga los objetivos. Estivera gente conhecida, al que se ha coincidido en la Coruña, supongo que fue parte importante de tomar la decisión, o no? No, no. Que estuviera gente que tú ya conocías de la Coruña, del Depo. No, yo lo que me llamó poderosamente la decisión es el proyecto tan delicioso que hay. Esto es lo principal, las ganas de meter al equipo en el fútbol profesional. Y luego, les digo, volver a Galicia, donde me he sentido a gusto, me he sentido querido, y yo creo que también me sacan a funcionar. Yo creo que hay unas posibilidades importantes de poder crecer, y me quiero crecer con el equipo. ¿Cuál es el objetivo en estos seis partidos que quedan? Ganar el domingo, y el siguiente partido intenta volver a ganar. No, yo creo que es una competición que está muy comprimida, donde quedan pocos partidos, hay una situación, y hay que mirar y ser positivo, y creer que el equipo puede lograrlo y puede conseguirlo. Hola, Cristóbal. Juan, no puedes seguir. Muchas gracias a Pinojón. Bienvenido. ¿Qué es lo que esperas de tu equipo el domingo, con tan poco margen para hacer cambios? ¿Qué es lo que le pides a los jugadores? Sobre todo el compromiso, la entrega, el sacrificio, el orden, el jugar con un equipo. Eso es lo que ahora principalmente queremos hacer. Como bien has dicho, es muy difícil hacer cambios cuando tenemos tan poco tiempo para afrontar un partido. Pero espero que en este partido ya se ven algunas cositas, en el siguiente ya se ven más, y en el siguiente pues se ven más. Pero además tenemos que ir a por el resultado, a por el partido, porque como he dicho antes, esta condición es muy comprimida, que nos quedan seis partidos, pero es seis partidos en un desembaro, en el máximo punto posible. Tienes una experiencia dilatada como jugador, has tenido grandes entrenadores como Cruyff, Bielsa, Machu, ¿te quedas como alguno? ¿Tienes influencias de todos? ¿Cómo es un poco tu estilo como entrenador? Yo creo que uno, a través de los años de estar en el mundo del fútbol y de tener estos grandes entrenadores que he tenido la suerte de tener, siempre te quedas con detalles, con cosas que vas adaptando un poco a tu manera de ver el fútbol y de pensar. Y yo creo que todos, todos, y otros que me has nombrado al final de los muchísimos años, todos me han dejado alguna cosa que he podido incorporar o adaptar a mi manera de ver el fútbol. Juan Quejana, de Eder Cerroi, tu llegada aquí, ¿cómo has visto al grupo de estado de ánimo, tanto a nivel futbolístico, la calidad es más o menos lo que te esperabas? Yo me he encontrado un grupo, ayer fue el primer entrenamiento, que ha tenido una entrega espectacular, y hoy también el entreno, lo que he comentado con el resto del cuerpo técnico, es el conocimiento que hemos tenido poco hace de ellos, la implicación que hay, y creo que hay un muy buen grupo, como ya me lo habían dicho también antes de llegar, que había un muy buen grupo, y ahora lo que tenemos que ser es un gran equipo, y en eso estamos, ¿no? Pero la verdad es que la predisposición de los futbolistas es muy buena, y a partir de ahí, con esa predisposición es como se puede crecer. ¿Cambiarías mucho la estructura táctica de cara al domingo, o le vas a dar continuidad un poco, y luego con el tiempo irás modificando? Bueno, bueno, lo que intento, a muchos jugadores sí que los conocía, he visto ya algunos partidos, y estoy intentando tener la máxima información para que me ayude a tomar las decisiones, como os he dicho antes, muchos cambios tampoco puede haber, porque no ha habido momentos para automatizar movimientos, y hacer las cosas como a mí me gustaría, pero bueno, yo creo que poco a poco iremos introduciendo algunas cosas, sin volver locos a los jugadores, intentando que las asimilen bien, y que tengan claro lo que queremos. Hemos visto ayer y hoy, hablan mucho con los extremos, con la gente, pero supongo que ese es un aspecto que a lo mejor te importa mucho, de cara a la inmediata del domingo, ¿no? Bueno, ha habido, sí que es verdad que ha hablado con gente de banda, pero ha hablado también con otros jugadores del campo, intento ir hablando con las líneas, intentando que hay un poquito que es lo que esperamos para el domingo, que es lo que gustamos, tenemos en frente a un gran rival, que han entrenado que tenemos que ver en un activo práctico, que están haciendo las cosas muy bien, que están haciendo un fútbol muy bueno, y sabemos que tenemos un partido difícil, es un buen campo para jugar a fútbol, para hacer las cosas bien, y vamos, yo espero que el equipo continúe bien. Te acompaña Javier Maljarín, que ya lo hizo anteriormente, ¿no? Creo que era importante que estuviera a tu lado en esta nueva aventura. Javier Maljarín, es una persona de la que coincide en la gente, en la que tengo la confianza total, es un gran profesional, y me ha acompañado desde que estuve aquí en el Fabio, por todos los equipos que he ido entrenando. Sacando la baja, ya conocía a Nathan, tienes a todos a disposición para venir. Hay algunos jugadores con algunas molestias, y bueno, vamos a ver mañana cómo están para entrenar, lo importante es que se puedan recuperar, y que estén disponibles para el equipo. Pero bueno, yo creo que igual a algún jugador, que hay que hacer para el equipo, que con alguna potencia, no puede estar, pero intentaremos que salga de buena. David ya ha entrenado hoy, ¿no? Después del coordinamiento. Sí, ahí ha entrenado aparte, y estamos intentando acelerar, que se ponga a disposición nuestra, que vaya a entrenar un poquito con el grupo, porque ha sido un entrenamiento poco exigente, entonces vamos a ver mañana cómo está, y a ver si podemos tenerlo disponible para el único. Seguramente no para muchos minutos, pero que pudiéramos tener una baja, y en función de cómo no hay el partido, podemos aprovecharlo. Se siente un problema que tiene la licencia, ¿qué papel es un buen presencia de Tino Fernández, que ha conocido por ti, para esta ficha, si por el rato? Bueno, el Tino sí que es verdad, que yo lo conozco, yo he tenido una relación muy buena con nuestro modelo deportivo, lo vuelvo a repetir, aquí me ha llamado un director deportivo, me ha explicado el proyecto que hay, yo, con toda la información que he tenido, yo creo que era una buena opción, un buen proyecto, ambicioso, como a mí me gusta, y lo que digo es, y tenía muchas ganas también de entrenar y de trabajar, así que es verdad que, con unas dificultades con las que estamos viviendo, pues tampoco acostumbrarse, pero con muchas ganas de trabajar, porque yo creo que es una, la decisión mía ha sido un aspecto global de la situación, en la que veía que podía estar el rato, la admisión que tiene, y el trabajo que puedo llevar a realizar aquí. Y sí que es verdad que tenía otras propuestas, no las he visto tan interesantes, y no he querido volverme de casa, pero creo que era una opción que me ha convencido, y que la afronto con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y que voy a intentar, pues, dejar todo lo que tengo, todo lo que sé, en beneficio del equipo. De esas propuestas serán de la misma categoría, superior categoría. Ha habido también algún equipo que está luchando por intentar ascender a segunda, ha habido alguna oferta también de fuera, y también hubo alguna oferta también que iba a concretarse también de segunda. Pero bueno, ya te digo que estoy aquí, estoy contentísimo, y orgulloso de poder volver a Galicia, un sitio de la terapia donde me han tratado fenomenal, donde ya he ido viniendo por gusto, para ver a los amigos y a la gente conocida que tengo aquí, y ahora, pues, he encantado de venir a este proyecto e intentar, pues, entregar al máximo y luchar para que se consigan los objetivos. Además, por eso, a veces llegas en un momento y no empiezan frontas a autobús delvis y a semana que ha venido mismo, sobar contra el de los equipos, contra el deportivo, eso motiva de la bucheta, especialmente. Ya te digo que, esto es después, cuando es el carretario que tiene, pero lo que más me ha llamado la atención es el proyecto ambicioso que hay y las ganas de llegar al fútbol profesional, y yo quiero participar en ello.